Con la intención de evitar aglomeraciones y, a su vez, cuidar la economía de las familias de Islas Mujeres, desde el inicio de la situación sanitaria generada por el COVID-19, el gobierno municipal declaró ley seca en el municipio isleño hasta Nueva Viso. Desde la primera fase de la contingencia, el ayuntamiento tomó la decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en Islas Mujeres para beneficio de la población, haciendo extensivas las medidas adoptadas y recomendadas por el gobierno estatal y la propia Organización Mundial de la Salud con el fin de cuidar las finanzas de la ciudadanía y evitar reuniones sociales que puedan propagar el virus. El director de Fiscalización y Cobranza de Islas Mujeres, el man Ulises Bernam, destacó que, aunque en el estado se ha dispuesto una restricción en la venta de bebidas alcohólicas con alcohol, se ha dispuesto una restricción en las ventas de bebidas con alcohol, en Islas Mujeres se implementó desde el 26 de marzo la suspensión total con la ley seca, que impide la venta de bebidas alcohólicas en el municipio como medida preventiva ante la contingencia del coronavirus.